Corazón, lo que te dice ayer Es fácil despertar, si ya no estás Buscar tu beso en otros libros Soñé, que te volví a tener Que puedo respirar, porque me vas A lo que yo busco en otros brazos Que sea mujeriero no quiere decir que no te quiero Es cierto que ando con mi perro Pero yo sé lo que quiero Yo no quiero hacerte llorar Yo no quiero verte triste Pero si eso fue lo que elegiste Si lárgate por donde veniste Solo dime por qué insistes Si así me conociste Yo sigo en la calle, suelto y sin llave Y uno que otro detalle de mi parte te encanta Y aparte de eso, tus padres jamás me van a aceptar Pero me vale ver, que a mí no me dan de hartar Yo sé que esta rola tal vez no te va a gustar Yo soy un caballero, perdón por el descaro Pero yo parte de mi tiempo te he brindado Y algunas cosas de mi vida te he contado Soy como cualquiera, no sé Porque te complica, no busques mi camino Tú, si sabes que el agua no es como el vino Corazón que te hice No es fácil despertar Si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé Que te volví a tener Que puedo respirar Porque me das lo que yo busco en otros besos Las bajas que se dan Unidos para siempre En paz y en guerra En cosas malas, cosas buenas Pero es el mismo laberinto sin salida Tardo temprano la muerte O la despedida es la salida Y como todo un demente Se lo digo de frente Que solo he nacido Solo voy a morir No puedo decirte mucho Con poco me conformo Morras vienen y morras van Y yo bien sé lo que dan Las ondas que en mi mente llegan a pasar Aquí las voy a expresar No me voy a lamentar No te puedo decir Que sin vos me voy a morir Porque con vos o sin vos Aprendí a vivir A sobrevivir Solo espero que mañana no te vayas A arrepentir Adiós Solo dime por qué hiciste Si así me conociste Pero Sirte fue lo que elegiste Tu palo por donde viniste El chino princesa va Simplemente con sentimientos diferentes Al resto de la gente Todas la gente Nos vemos en mis